¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Esos luces! ¡Suscríbete y activa notificaciones! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Eres crazy! ¡Esta mamada! ¡Se me llega! Al menos a 500 nomás ¿Qué es este güey? De modo de campear se ha dicho ¡Eres crazy! ¡Eres crazy! ¡Suscríbete! 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 a a a a a ¡Varquelo! ¡Oh! ¡Luces! No le estoy dando algo. No le estoy dando algo. Dale, dale, dale. Pierda, se me pierde. Y si lo pierden, ¿no? Pierdes el cambio. Au. Uy, casi. Me duele tanto que no veo bien. Ya le diste uno. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Por tu tiempo. Oh, bueno. Ya le diste dos. No, ya le diste dos. Ya le diste dos. y 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 Así fue la primera vez.